enterrado en vida esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público capítulo v lo difícil de decir la verdad conforme alicia iba informándole con generosa expansión acerca de patney y de su vida allí fué dibujándose en la mente de la visión de una clase de vida como hasta entonces no la había disfrutado patney tenía evidentemente las ventajas de una ciudad tranquila no industrial ni de negocios y magníficamente situada descansa en la ladera de una colina cuyos pies va besando esa gloriosa corriente de agua llamada el támesis cubierta con pintorescas barcas y ornamentales botes de remos un magnífico puente de arcos cruza esta corriente y se puede ir pasando tal puente en ómnibus blancos al centro de londres patney tiene una calle con magníficas tiendas una calle puramente comercial nadie puede dormir en ella a causa del ruido de los autos y demás vehículos a la caída de la tarde la calle brilla en todo su esplendor allí están además el teatro el music hall el salón de conciertos los salones para juntas y asambleas el mercado la cervecería la biblioteca pública y un salón de tomar té exactamente igual al de region street hay también iglesias y capillas y los campos comunales de barnes si se pasea uno hacia un lado y los de wimbledon si se dirige hacia el lado opuesto mistress chalice vivía en werther road y werther road comienza en la esquina de high street donde está la pescadería un establecimiento donde siempre pueden obtenerse lenguados auténticos aunque no es prudente comprarlos en las mañanas de los lunes patney es un sitio donde se puede vivir sin ser molestado ni perturbado en lo más mínimo tiene usted su casita sus muebles su capacidad para cuidar de sí mismo en todos sentidos su conocimiento de los precios de todas las cosas su conocimiento profundo de lo que es la naturaleza humana y su probada tendencia a perdonar todas las fragilidades humanas no necesita usted tener criados porque eso de la servidumbre es muy complicado y porque nunca hace nada tan perfectamente como se lo hace uno mismo se puede tener una asistenta cuando se siente uno indispuesto o cuando se quiere hacer una gran limpieza en la casa así pues con una asistenta un par de guantes para los trabajos vastos y los hornillos de gas puede usted prescindir por completo de la labor de los domésticos no se ve usted turbado por ambiciones ni por la envidia ni por el deseo de saber qué es lo que hacen los ricos para después imitarlos lee usted cuando no encuentra ocupación más grata prefiriendo los periódicos ilustrados y las revistas no se preocupa ni trafica con el arte en extensión apreciable ni llega a imaginar siquiera que estas cuestiones puedan quitarle el sueño es usted rico porque gasta menos de lo que recibe no especula ni discurre acerca de la última causa de las cosas ni hace calendarios sobre los posibles cambios sociales en los próximos cien años si ve usted en la calle un pobre viejo le compra una caja de cerillas de las que él expende el fenómeno social que principalmente solivianta a usted hasta hacerle arder en ira es el espectáculo de ver a los ricos acaparando más riquezas quitando el pan de la boca del pueblo que lo necesita las únicas manchas de la existencia en patney son el ruido y los peligros de high street la falta de buenos establecimientos de lavado y planchado los modales de la señora de mediana edad empleada en la estafeta de correos las otras señoritas allí empleadas agradaban a mrs chalice y la falta de un hombre adecuado en la casa la vida en patney le pareció a prion far próxima a la de utopía pareció le respirar aire de cuento cuento del sentido común de la afabilidad de la sencillez la vida en patney hizo que toda su existencia anterior se le representase como una fútil y desdichada carrera tras lo imposible arte qué es el arte a qué conduce bryam estaba cansado del arte cansado de todas las formas de actividad a que hasta entonces estaba acostumbrado y que había tomado equivocadamente por constitutivas de la vida un hogar sencillo pero propio y estable hacía inútil y necio el concurso entero de los hoteles europeos volviendo al punto en que prion far y alicia estaban conversando en el grill room del gran hotel babilónico ella después de haber descrito a su modo la vida en patney preguntó supongo que no parará usted mucho tiempo en este hotel oh no respondió prion tomaré alguna determinación buscará usted otra colocación otra colocación sí y alicia sonreía al mismo tiempo de un modo claramente persuasivo pues no lo sé dijo prion con aire indiferente debe de haber hecho usted buenos ahorros manifestó ella siempre con la misma sonrisa o acaso no haya usted ahorrado nada el ahorro es cuestión de casualidad es lo que yo he dicho siempre depende de cómo empieza uno es una costumbre yo no critico á nadie por no ahorrar y los hombres alicia parecía querer indicar que los hombres debían ser dispensados si no ahorraban y siguió hablando tenía espíritu amplio y tolerante estaba segura de ello comprendía las cosas y la naturaleza humana en particular no era uno de esos seres que los hombres encuentran algunas veces en su camino seres que están siempre alerta para echar la garra y que son incapaces de tolerar la menor debilidad en los hombres seres suaves sonrientes con labios delgados con flequillo en la frente y que hablan siempre con un tonillo de suficiencia y superioridad ella alicia chalice tenía una boca tan grande como sus ideas era una mujer que si era preciso corría al encuentro de uno cuando se disponía á cruzar la peligrosa calzada que separa los dos sexos comprendía las cosas porque quería comprender y cuando no comprendía se engañaba a sí misma haciéndose la cuenta de que comprendía y el resultado era equivalente alicia era una prueba viviente de que en su sexo las diferencias sociales no tienen valor efectivo respecto a ella tales diferencias no contaban para nada quedando sólo una más profunda que todas la histórica distinción entre adán y eva así pues alicia era un bálsamo para prion farr y hubiera podido serlo igualmente para el rey david para uria elitita para isócrates rousseau lord byron heine o carlitos paz a todos ellos los hubiera comprendido todos habrían descansado a gusto en la comodidad de su carácter y su trato era una dama positivamente era una mujer su temperamento atrajo a prion farr como un electroimán moverse libremente dentro del ambiente de simpatía que ella creaba parecióle a prion el precio supremo a la experiencia de la vida parecióle la buena posada tras el camino lleno de dificultades y peligros el oasis tras la tormenta de arena en el desierto la sombra protectora contra la luz que deslumbra la venda para la herida el sueño después del insomnio el cesar de una horrible tortura en una palabra priam deseaba decirle todo lo que le ocurría por lo mismo que ella no le pedía ninguna explicación alicia le había abierto un camino al hablar del ahorro en respuesta a la observación que ella le hizo debe de haber hecho usted buenos ahorros pudo haber dicho con toda naturalidad sí ciento cuarenta mil libras esterlinas y esto por pasos también naturales le hubiera llevado a la revelación completa de quién era él en cinco minutos podía haber confiado a alicia los detalles principales y en seguida describir su angustiosa y humillante media hora en la abadía de modo que ella hubiese podido verter su mágico aceite en la terrible quemadura sufrida por su sensitiva naturaleza de este modo se hubieran cicatrizado sus heridas y habrían podido arreglar entre los dos cuanto debieran arreglar priam la miraba ya como su refugio como una generosa compensación que le deparaba el destino por la pérdida de enrique cuyos restos descansaban ya en la valhalla nacional pero era necesario comenzar la explicación de manera que una cosa condujera naturalmente a otra reflexionando le parecía muy brusco decir si he ahorrado ciento cuarenta mil libras esterlinas la suma era excesivamente elevada y sin embargo exacta lo malo era que a menos que la cifra no le extrañase por lo absurda no podía dar pie para explicar el resto había pues que elegir otro camino por ejemplo ha habido una equivocación acerca de la supuesta muerte de priam una equivocación exclamaría ella toda ojos y oídos y entonces él diría sí brian farr no ha muerto el muerto es su criado y ella gritaría entonces pero era usted su criado él negaría con la cabeza y ella exclamaría entonces quién es usted y él diría sencillamente y tan sosegado como pudiera yo soy brian farr voy a referirle cómo ha sucedido todo así pudo haber sido la conversación y así hubiera sido si la hubiese comenzado pero como a la puerta de la casa del de anne priam no pudo empezar no pudo expresar en alta voz las palabras necesarias estas palabras pronunciadas en alta voz parecerían ridículas increíbles locas y no podía esperarse razonablemente que ni aún mrs chalice apreciase su importancia y menos les diese crédito ha habido una equivocación acerca de la supuesta muerte de priam farr sí ciento cuarenta mil libras esterlinas no no podría enunciar ni una de las sentencias ni la otra hay verdades tan extrañas que le hacen a uno sentirse culpable antes de comenzar a manifestarlas empieza uno por hablar excusándose se sonroja vacila y duda ofrece todo el aire de quien espera que no se le crea parece un necio un estúpido se siente estúpido definitivamente y uno mismo se procura el desastre priam percibió pues con dolorosísima claridad que nunca nunca podría revelar a alicia el terrible secreto la tremenda verdad alicia era grande de espíritu pero la verdad era mayor aún y no podría creerla en medio de estas cavilaciones de priam ella preguntó bruscamente qué hora es no tiene usted que pensar en la hora se apresuró a contestar él con gran afecto la vida de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público resultados de la lluvia cuando el almuerzo hubo terminado y el grill room quedó vacío hasta el punto de no verse allí más que a ellos y a varios camareros que hacían todo lo posible por ahuyentar a la pareja y ya comunicándose unos a otros tal deseo ya haciendo ruido y procurando molestar alrededor de su mesa ryan far comenzó a estrujar su cerebro tratando de encontrar un medio apropiado de pasar la tarde en compañía de alicia quería conservarla a su lado y no sabía cómo estaba completamente hipnotizado extraña cosa en verdad que un hombre de grandeza y brillantez suficientes para lograr ser enterrado en la abadía de wens minsta no tuviese la escasa dosis de capacidad necesaria para retener la compañía de una mujer como mrs alicia chalice y sin embargo tal era el caso felizmente él se animó con el pensamiento de que ella lo comprendiera tengo que volver a casa dijo alicia poniéndose lentamente los guantes y suspirando aguarde usted murmuró él me parece que ha dicho que sus señas son werther road padley no es así sí número veintinueve me permitirá usted visitarla se aventuró a decir priam oh sí vaya usted exclamó ella animándole nada pudo haber sido más correcto nada más trivial que esta parte de su conversación seguramente que iría a visitarla no dejaría de tomar al día siguiente el camino del idílico padney no perdería tal amistad tal bálsamo tal blanda almohada tan viva inteligencia iría poco a poco intimando con ella y acaso llegaría a estar en condiciones de decir quién era con probabilidades de ser creído de todos modos cuando la visitase y él insistía consigo mismo que sería inmediatamente probaría otro plan con ella pensando cuidadosamente con anticipación lo que había de decir y cómo había de decirlo esta decisión le consoló algo de la idea de perder la compañía de alicia aunque fuera por poco tiempo pagó la cuenta bajo las sagaces y protestantes miradas de ella arreglándose como pudo para ocultar de las mismas miradas el importe exacto de la propina y luego en el guardarropa dio furtivamente seis peniques a un hombre grueso y solemne que había estado cuidando de su sombrero y de su bastón no dejaba de ser sumamente curioso que todas las observaciones de alicia fruto del sentido común hiciesen aparecer todos estos actos de priam verdaderamente necios por último cruzaron silenciosamente por los corredores y ante cámaras que conducen al gran patio de entrada a través de los cristales de las grandes vidrieras de las puertas vio Brian Farr durante un momento cómo se reflejaba la luz en el impermeable mojado de un cochero estaba pues lloviendo y lloviendo copiosamente bajo las galerías del patio cubiertas de cristales todo estaba seco pero la lluvia sonaba en los cristales como el redoblar de los tambores y el centro del patio era un inmenso charco por donde chapoteaban unos cuantos coches todo los arreos de los caballos los sombreros y capas de los cocheros hasta los mismos rostros rojizos de estos relucía y escurría agua bajo la torrencial lluvia de verano dícese que la geografía hace la historia en Inglaterra y especialmente en Londres ciertamente que el cariz del tiempo contribuye mucho a hacer historia era imposible afrontar tal chaparrón a no ser bajo la más apremiante necesidad Brian y Alicia estaban al abrigo de la lluvia y bajo el abrigo tenían que permanecer él se alegró se alegró de un modo absurdo y espléndido esto no puede durar mucho dijo ella mirando al cielo cubierto de nubes negras pero que hacia el este mostraba un claro le parece a usted que volvamos adentro y tomemos té la verdad era que hacía un momento que acababan de tomar café pero a ella no le pareció mal bueno contestó yo siempre estoy dispuesta a tomar té enseguida miró el reloj y añadió son cerca de las cuatro justificado así el tiempo tornaron al interior y tomaron asiento precisamente en el mismo sitio que ocuparon al principio de la aventura en la galería principal Brian descubrió el botón de un timbre llamó y pidió té de china y bollitos sintió como si se le presentara ocasión de emprender una nueva vida estaba cada vez más contento más alegre y podía estarlo sin faltar al decoro porque Mrs. Chalice con su tacto singular había eludido toda referencia a muertes y funerales y durante una pausa mientras él se preparaba para manifestarse alegre atractivo tal como era en su condición natural ella calmosamente echando el té en la taza disparó un dardo que hizo a Brian ver las estrellas me parece observó que somos capaces de no enmendarnos y de hacerlo cada vez peor él realmente no llegó a comprender en el primer momento el significado de la frase y ella advirtió que en efecto él no lo había entendido sí añadió alicia con acento benevolente y alentador digo lo que siento yo no ando con rodeos quiero decir que si desea usted saber mi opinión creo que podríamos llegar a entendernos entonces fue cuando él vio el cielo abierto vio también un ligero y delicioso rubor en el rostro de alicia cuyo cutis era fresco y delicado en extremo ella bebió el té separando mucho los dedos él había olvidado cómo se habían conocido que cada uno de ellos tenía un propósito definitivo que con tal propósito habían cambiado sus retratos no se le había ocurrido que el matrimonio estaba pendiente sobre él como una espada y entonces fue cuando se percató de que la espada fuerte y cortante se hallaba suspendida sobre su cabeza por un hilo de espantosa fragilidad trató de esquivarlo no quería perder a alicia ni dejar de verla pero al fin procuró sortear la situación no creía comenzó a decir y se detuvo por supuesto esta es una situación muy difícil para un hombre dijo ella jugando con un bollito comprendo perfectamente su manera de pensar y de sentir y con la mayor parte de las mujeres haría usted bien en andar con cuidado hay pocas que puedan apreciar el carácter de las personas y si comienza usted a probar y a convenir algo casi todas le clasifican enseguida y le dan por cazado pero yo no soy así no me gusta eso yo no espero que todo sea coser y cantar pero me agrada el sentir y el obrar con sencillez los dos deseamos casarnos de modo que sería necio pretender que no lo deseamos no es verdad y sería ridículo en mí esperar que me hiciera usted la corte me pidiera solemnemente la mano todo como si yo no hubiera visto jamás un hombre en mangas de camisa la única cuestión es esta nos convendremos uno a otro yo ya le he dicho cuanto pensaba y usted qué opina y terminó sonriendo honesta y afablemente pero de un modo penetrante qué podría decir él qué habrías dicho tú caro lector siendo un hombre es muy fácil sentado en una silla y sin tener enfrente a mrs alicia chalice inventar respuestas diplomáticas pero imagínate en el puesto de priam además él creía que ella le convenía parecíale que no podría resistir la perspectiva de pasar la vida sin ella había experimentado ya una vez lo triste de su ausencia cuando el aire le llevó el sombrero en el metropolitano y no quería que se repitiese el caso es claro usted no tiene casa dijo ella reflexivamente y con aire compasivo qué le parece venir conmigo y dar un vistazo a la mía en efecto a primera hora de aquella noche una pareja muy proporcionada entró en la pescadería de la esquina de werther road y compró lenguados en una agencia de venta de periódicos dos puertas más allá en multitud de carteles anunciadores se leía emocionantes escenas en la abadía de westminster funerales de farr procesión cívica el gran pintor descansa en paz de la sección número veintiuno sección número veintidós de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox y las están en el dominio público una mañana en patney si no fuera porque se había casado y hacía vida matrimonial para priam las cosas pasaban como si se hubiera muerto y hubiese ido al cielo el cielo es la ausencia de cuidados y de ambiciones el cielo es el lugar donde nada se necesita y nada se obtiene y se el cielo es finalidad y la existencia de priam era finalidad una mañana de septiembre pasada la luna de miel y arregladas todas las cosas levantóse muy sosegadamente bastante tiempo después que su mujer y puesta su bata color pulga que alicia admiraba mucho abrió de par en par la ventana y paseó su mirada por la porción del universo comprendida entre werther road y el firmamento azul que se extendía en lo alto una mujer vieja y fuerte venía calle abajo con una gran banasta de variadas flores la vista de aquella mujer le produjo un contento indecible por qué no había para ello razón alguna como no fuese que la vieja era robusta vigorosa una parte del magnífico planeta tierra todo lo que era vida le alegraba le parecía hermoso tenía su baño caliente el cuarto de baño no era muy cómodo pero alicia era capaz de hacer cómodo un coche de plaza al ir de un lado a otro en el primer piso oía la actividad tranquila y eficaz que reinaba escaleras abajo alicia estaba muy ocupada por las mañanas parecía que sus ojos le decían mira desde que me levanto hasta la hora de almorzar haz el favor de no contar conmigo para ninguna ayuda intelectual o moral estoy en la casa pero estoy a mis cosas y no quiero que se me perturbe priam descendió a la planta baja fresco y ágil como un muchacho aunque la curva que le impedía la visión directa de sus pies marcaba un aumento apreciable la habitación central con vistas a la calle era un verdadero santuario para su desayuno sirvióle ella con su delantal blanco tan pronto como él se presentó en la estancia huevos tostadas café no era nada aquel desayuno y lo era todo ningún desayuno podía ser mejor probablemente se habría desayunado quince mil veces en los hoteles antes de que alicia le enseñase lo que era un verdadero desayuno después de servirlo descansó ella un momento y luego le entregó el daily telegraph que estaba sobre una silla aquí está tu telegraph dijo ella en tono alegre y placentero y como renunciando todo vestigio de propiedad o de interés en el periódico para ella los diarios eran unos juguetes con que los hombres se entretienen nunca desdobló un periódico ni manifestó deseos de saber lo que ocurría por el mundo siempre procuró ocuparse tan solo en sus propios asuntos política y todas las cuestiones de la maquinaria social estaba en la más completa ignorancia de todo ello vivía y no hacía más que vivir vivía en todos los momentos de su existencia priam apreció de verdad que al fin había dado con la roca que había de servirle de asiento perdurable el daily telegraph contiene en sus veinte páginas más materia que la que un hombre puede leer en un día aunque no haga más que leer sin detenerse a comer ni a dormir y todo tan encalmado en su rica variedad le adormece a uno gentilmente es el compañero ideal para un huevo pasado por agua apoyado contra la cafetera defiende la solidez y firmeza de inglaterra en los mares ryan lo dobló por la mitad leyó todos los artículos hasta el doblez volvió entonces el papel y terminó la lectura después de haber estado en comunicación con el daily telegraph comunicó con su propia y secreta naturaleza vagando por la casa y arrollando un cigarrillo el primer cigarrillo sus paseos le llevaron hasta la cocina o por lo menos hasta el umbral de la puerta de la cocina su mujer estaba trabajando allí sobre cada objeto o producto que pudiera ensuciarse había puesto un pedazo de papel flexible y de color castaña además ella llevaba casi siempre los guantes de casa de suerte que sus manos se conservaban inmaculadas y durante las primeras horas del día la casa especialmente en la región de los fogones parecía estar preparada a la papillot Alicia voy a salir ahora exclamó Brian después de puestas las botas cuidadosamente lustradas muy bien cariño replicó ella preocupada con su labor ya sabes el almuerzo a la hora de costumbre alicia nunca reclamó de él la intervención o ayuda en las cosas caseras tenía ya marido estaba segura de él esto la satisfacía algunas veces tal como la mujer que posee un collar de perlas lo sacaría digámoslo así de su estuche lo contemplaría y volvería a guardarlo ya en el umbral de la puerta de la calle Brian dudó si tomara la izquierda hacia high street o a la derecha en dirección a oxford road eligió este último camino pero el mismo placer y contento hubiera experimentado tomando la izquierda las calles por donde pasaba se hallaban a la sazón pobladas de criados y de muchachos de las tiendas y almacenes vio muchachas con cofias blancas a la cabeza limpiando los cristales de balcones y ventanas o los metales de las puertas los muchachos de los tenderos iban continuamente bajándose de los carritos o de los triciclos o montándose en ellos muy afanados distribuyendo a domicilio artículos de comer y beber como si Patni fuese una ciudad sitiada todo ello parecía en extremo interesante y misterioso tanto más cuanto que la oligarquía de gentes superiores por quien aquellos muchachos y muchachas trabajaban asiduamente permanecía invisible pasó por delante de la tienda de periódicos deleitándose como de costumbre en la lectura de los carteles anunciadores aquella mañana el daily illustrated no anunciaba más que el retrato de un chico de doce años que pesaba doce arrobas el record en un cartel rojo decía lo que el alemán dice al rey especial el journal manifestaba final glorioso de surrey y el courier gritaba en grandes tipos la ley no escrita en los estados unidos otro escándalo por todo el oro del mundo no hubiera pasado priam de la lectura de estos carteles á la de los periódicos correspondientes prefería apreciar por los carteles solamente qué maravillas del día anterior se habían escapado á su excelente daily telegraph pero en el financial times vio junta anual de la compañía cohun escenas borrascosas compró pues el financial times y se lo guardó en el bolsillo para su mujer pues sabía que ésta tenía intereses en la empresa de la fábrica de cerveza de cojún y concibió la posibilidad de que alicia le importase echar un vistazo sobre los informes del periódico de la enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público el sencillo gozo de vivir despues de cruzar la línea del ferrocarril del suroeste entró priam en la upper richmond road vía que siempre le había entretenido y divertido mucho era una calle de tales contrastes cualquiera podría notar que no hacía muchos años era una calle sagrada transitada solamente por pies privilegiados compuesta de casas cada una de las cuales tenía su propio nombre y se hallaba edificada dentro de su propio jardín después gentes activas y enérgicas habían puesto entre dichas casas varias iglesias construcciones inmensas de ladrillo rojo con campanas enormes grandes tiendas de telas con blusas de señora a seis chelines con once peniques gabinetes de fotógrafos bancos expendedurías de tabaco y oficinas de corredores y agentes ómnibus de todas clases pasaban a lo largo sin embargo todavía quedaba algo más que inducía a la meditación en todo espacio utilizable se veían gigantescos carteles de vistosos colores y llamativos dibujos todos ellos referentes a artículos alimenticios o a diversiones allí se veían jamones de york de ocho pies de altura con cada uno de los cuales un regimiento tendría para comer un mes toros feroces y melenudos saltando dentro de tazas gigantescas en su ansiedad por ser consumidos botellas de cerveza rebosando en líquido espumoso en cuya espuma podrían flotar los buques correos representados en el cartel adjunto cuarenta preparaciones diferentes para adquirir fuerza y vigor algunas varas más allá de las invitaciones a la gula venía con el admirable y característico buen sentido inglés un remedio para la indigestión remedio tan eficaz que podría dársele a un mastodonte que por inadvertencia se hubiera tragado un elefante luego aparecían las llamadas al recreo y a las diversiones era asombroso el número de palacios que ofrecían exactamente las mismas funciones dos veces cada noche asombroso el número de representaciones que había alcanzado cada obra o clase de diversión declaraciones perfectamente autorizadas demostraban que determinada persona había hecho una cosa determinada de cierto modo peculiar mil y una veces sin interrupción y esto anunciado por toda la upper richmond road indudablemente con la confianza de que quien leyera el anuncio correría a ver la representación mil dos todas estas funciones eran nuevas y originales el espacio que quedaba libre en los muros lo ocupaban anuncios de filántropos que estaban dispuestos a regalar cigarrillos al precio nominal de un penique por paquete brian farr no se cansaba nunca de contemplar esta fantasmagoría de upper richmond road la interminable e intermitente visión de materias alimenticias muertas y vivas de actores representando las mismas cosas por eternidades tras eternidades de millones y millones de cigarrillos ascendiendo convertidos en humo desde la boca de los fumadores a los altos cielos a modo de incienso toda esta visión extraña diferente de cuanto había visto en sus viajes tenía el singular efecto de sumir su espíritu en un estado de plácido e intenso contento ni una sola vez llegó al final de la visión al llegar a la estación de barnes pudo apreciar que la visión seguía prolongándose aún hasta perderse de vista en la lejanía pero harto ya de ella entró en un ómnibus para volver el ómnibus despertó en él otras ideas fue un antídoto contra lo anterior dentro del coche la limpieza era elevada a la categoría de divinidad en una de las vidrieras se preconizaba un jabón en otra el exordio esta afirmación es la pura verdad y merece ser aceptada como tal iba seguido de un dogma religioso y en fin en otra vidriera se leía una recomendación urgente de que no se hiciera en el ómnibus lo que no se haría en una sala de visitas había visto el mundo en efecto pero no había visto nunca una ciudad tan increíblemente extraña tan llena de curioso y raro interés psicológico como londres y lamentó no haber descubierto londres mucho antes en las largas peregrinaciones de toda su vida en busca de lo novelesco al llegar a la esquina de high street dejó el ómnibus y se detuvo a echar un párrafo con su proveedor de tabaco era éste un hombre robusto con delantal blanco que pasaba la vida tras el mostrador vendiendo tabaco a los más respetables residentes en patney todas sus ideas se hallaban relacionadas con el tabaco o con patney un asesinato en el strand tenía para él menos importancia que los desperfectos sufridos por un auto ómnibus frente a la estación de patney y un cambio de gobierno menos interés que una variación en el programa del principal teatro de dicha población era pesimista de verdad no inclinado a creer en la causa primera de todas las cosas hasta que un día un borracho hizo añicos una de las vidrieras del almacén de salmón y gluckstein en high street y entonces su opinión acerca de la providencia se manifestó por una corta temporada a priam le entretenía hablar con él aunque era completamente refractario á la adquisición de ideas y nunca por su parte suministraba ninguna aquella mañana por caso raro estaba á la puerta de su tienda en la otra esquina se hallaba vendiendo flores la vieja fuerte y robusta que priam había visto desde su ventana espléndida mujer a pesar de sus años dijo priam con efusión después de haber convenido con el expendedor de tabaco en que la mañana era hermosísima acostumbraba a ponerse en la esquina opuesta a la estación hasta el mes de mayo del año pasado en que la policía la echó de allí y por qué la echó de allí la policía preguntó priam no lo sé pero recuerdo que llevaba ya doce años en aquel puesto yo no he reparado en ella hasta esta mañana añadió priam la vi desde la ventana de mi cuarto viniendo por werther road abajo y me dije es el ejemplar de mujer de edad más espléndido que he visto en mi vida no diga usted eso exclamó el estanquero es ordinaria y sucia me agrada que sea sucia dijo priam con firmeza debe ser sucia no sería la misma mujer si fuera limpia no puedo soportar la suciedad dijo el otro calmosamente me parece que estaría mejor si tomase un baño los sábados por la noche como las demás personas bueno exclamó priam quiero una onza del de siempre muchas gracias dijo el estanquero devolviendo tres peniques como cambio a medio chelín al darle priam las gracias por el paquete como habrá podido apreciarse nada había de sustancia en aquel diálogo y sin embargo priam salió de la tienda con un marcado sentir de que la vida era buena entrando en high street mezclóse con la turba de cochecillos de niños y de mujeres diligentes y agradables afanadas en busca de alimentos o vestidos muchas de ellas llevaban libritos rojos llenos de largas listas de cosas que ellas y sus admiradores en la primavera de su mutuo afecto habían comido o no tardarían en comer en high street todo era lujo hasta las panaderías estaban llenas de bizcochos y tartas de pasas sultanas y de panecillos de berlín calendarios iluminados gramófonos corsés postales iluminadas cigarros de manila chocolate frutas exóticas marcadores para el juego del bridge cosas cómodas tales eran los principales objetos que se ofrecían a la venta en high street priam compró por cuatro peniques y medio un ejemplar de la edición de seis peniques de los ensayos de herbert spencer y pasó el puente de patney cuyos nobles arcos separan un primer piso de carros y ómnibus de una planta baja de barcas y canoas remeras contempló el ancho río y sus jardines colgantes y soñó despertóle de su ensueño el estrépito de un tren eléctrico que cruzaba el río por una vía roja unas cuantas varas más abajo y a algunas millas de distancia pudo columbrar las torres hermanas del palacio de cristal más maravillosas que las de algunas mezquitas asombroso murmuró alegremente no tenía ningún cuidado en el mundo y patney era tal como alicia se lo había pintado y a su debido tiempo cuando las campanas sonaban a su derecha y a su izquierda emprendió el camino de su casa para reunirse con alicia fin de la sección número 23 sección número 24 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo sexto el sistema de patney se derrumba al final del almuerzo alicia en lugar de estar sentada un buen rato de sobremesa como tenían por costumbre se levantó rápidamente antes de concluir su café y acercándose a la repisa de la chimenea tomó una carta que allí había quisiera que vieras lo que es eso enrique dijo entregándole la carta la trajeron esta mañana pero por supuesto como yo no puedo distraerme a esas horas la dejé ahí él tomó la carta y la desdobló con el aire de profesional suficiencia que todo varón hasta el más torpe acierta a poner en presencia de una mujer si ésta le consulta sobre negocios desdoblada la carta que estaba escrita a máquina en papel caro fuerte y rígido tamaño cuarto mayor procedió a leerla en la existencia de seres como bryan farr y alicia tal carta era un acontecimiento terrible único de los que consideramos capaces de detener el movimiento de la tierra los destinatarios sencillos al recibir una carta semejante se imaginan que ha llegado el fin de la era cristiana pero cientos de miles de cartas semejantes salen todos los días de la city y en la city no se preocupan por ello lo más mínimo la carta se refería a la compañía anónima de la fábrica de cerveza de cojún y estaba firmada por unos procuradores hacía referencia a la reseña que según indicaba podía verse en los periódicos financieros de la junta anual de accionistas celebrada en el hotel de cannon street el día anterior y a lo poco satisfactorio de las explicaciones del presidente del consejo lamentaba se en la carta la ausencia de mis alicia chalice a tal junta su cambio de estado no había llegado a conocimiento de los que manejaban la compañía y se le preguntaba si estaría dispuesta a apoyar la acción de un comité que se había formado para expulsar al consejo existente comité que ya había obtenido la adhesión de 385 mil votos terminaba el documento manifestando que a menos que tal comité no fuese investido inmediatamente de poderes absolutos la compañía se arruinaría por completo priam leyó la carta de nuevo y esta segunda vez en alta voz y eso qué significa preguntó alicia con presteza pues significa lo que dice contestó priam de modo que quiere decir comenzó ella pero en seguida él la interrumpió diciendo por vida de se me había olvidado esta mañana vi en un cartel de los periódicos algo acerca de la compañía cojún y calculando que podía interesarte compré el financial times al mismo tiempo sacó de su bolsillo el periódico que había olvidado enteramente allí estaba en efecto el relato de la junta columna y cuarto con el discurso del presidente y cerca de dos columnas de escenas borrascosas el presidente era el marqués de drumgaldi mas al parecer su rango no le libró de la violencia de apelativos tales como embustero farsante y aun bribón el marqués había expuesto sencillamente con todas las excusas posibles que a causa de la depreciación extraordinaria en el valor de las licencias los directores de la compañía no se creían capacitados para autorizar dividendo alguno a las acciones ordinarias de la sociedad apenas hizo esta sencilla manifestación cuando instantáneamente un grupo de accionistas menos razonables y más avariciosos aún que lo que suelen ser los accionistas convirtieron el histórico salón del hotel de canon street en una casa de fieras cualquiera podía imaginarse ante aquel escándalo que el único propósito de las compañías cerveceras era ganar dinero y que el patriotismo de los antiguos cerveceros patriotismo que les impedía suministrar honrada cerveza inglesa al honrado obrero inglés a un precio puramente nominal había sido desdeñado y olvidado si cualquiera se veía obligado a imaginar tal cosa en vano el marqués hizo notar que los accionistas habían estado recibiendo por años y años dividendos del 15% y que por una vez debían estar preparados a sacrificar una ventaja temporal en beneficio de la prosperidad futura la alusión a estos altos y regulares dividendos no despertó la gratitud en el corazón de los accionistas al contrario los puso al parecer más furiosos dio se rienda suelta a las más bajas pasiones en el hotel de canon street los directores de la compañía habían sin duda esperado estas bajas pasiones porque un retén de plisman estaba listo a la puerta y un accionista fue arrojado del local precisamente para salvarle de que tuviera sobre su conciencia la sangre del marqués finalmente según las pintorescas frases del financial times la junta terminó en medio de la mayor confusión cuánto tenías invertido en la compañía cojún preguntó priam a alicia después de que se enteraron de la información publicada por el periódico todo lo que tengo está invertido en cojún excepto esta casa mi padre me lo dejó así él decía siempre que nada como una compañía cervecera le oí decir muchas veces que las cervecerías eran mejor que los consolidados creo que tengo 200 acciones de 5 libras cada una sí eso es 200 pero ahora valen mucho más creo que 12 libras cada una lo que sé es que producen 150 libras esterrinas al año con más regularidad que un reloj pero qué es lo que dice el periódico después de que la junta terminó en medio de la mayor confusión alicia al decir esto señaló con el dedo un párrafo en el que priam leyó en voz alta las fluctuaciones de las acciones ordinarias de la compañía cojún durante la tarde anterior la cotización había cerrado a seis libras y cinco chelines por acción la señora de había perdido más de mil libras esterrinas en una tarde siempre me han producido 150 libras al año insistió alicia con el mismo tono de firmeza que si hubiera dicho siempre ha sido navidad el 25 de diciembre y lo mismo será naturalmente este año no parece que produzca nada esta vez dijo él pero enrique exclamó ella protestando la cerveza había quebrado esta era la verdad quién habría podido calcular que la cerveza podría quebrar en inglaterra los hombres más sabios más prudentes de lombard street habrían puesto su confianza en la cerveza como el último gran baluarte de la nación y sin embargo hasta la cerveza había quebrado los cimientos de la grandeza de inglaterra si no estaban hundidos llevaban camino de hundirse no bastaba argüir con mala administración con las indiscretas compras de licencias a precios muy elevados en los buenos tiempos una compañía cervecera hubiera resistido indefinidamente todos los defectos de una mala administración los tiempos habían cambiado el obrero británico arrastrado por la marea de la temperancia no bebía ya no podía fundarse nada en que el obrero bebiera esto era la coronación de los pecados contra la sociedad las trade unions eran impotentes contra este último capricho del trabajador que sembraba la desolación en miles de distinguidos hogares alicia hacía calendarios acerca de lo que su padre hubiera dicho si viviera en realidad se alegraba de que lo ocurrido no le cogiera vivo el golpe hubiera sido demasiado atroz para él parecía como que la tierra se hundía bajo los pies de alicia formando una especie de cima que se tragaría a ella y a su marido por años y años sin información precisa simplemente por instinto percibía que inglaterra bajo su superficie visible no era la isla firme que siempre había sido y esto era una terrible prueba de ello miró a su marido como una mujer debe mirar siempre a su esposo en una crisis los pensamientos de priam eran más vagos más indeterminados que los suyos los pensamientos de priam en asuntos de dinero eran siempre sumamente vagos por qué no vas a la city y ves a ese mismo fulano insinuó ella aludiendo al firmante de la carta yo era esta exclamación un grito del espíritu aterrado un grito que se le escapaba acervo agudo impregnado de cruel y genuina alarma ir él a la city a tener una conferencia con un procurador vamos aquella pobre mujer estaba loca él no hubiera hecho tal cosa por un millón de libras esterlinas sólo el pensarlo le ponía enfermo ella vio la expresión de su rostro y la tradujo enseguida era una expresión de horror inmediatamente se buscó a sí misma excusas para disculparle inmediatamente se dijo a sí misma que era inútil pretender que su enrique fuese como los demás hombres no lo era era un soñador era de cuando en cuando un hombre muy especial pero era su enrique en otro hombre cualquiera la vacilación en tomar a su cargo los asuntos financieros de su mujer hubiera sido ridícula cobarde pero enrique era enrique ella iba apreciando gradualmente la verdad él él era adorable pero era enrique así pues alicia con magnífica fuerza de voluntad se dio cuenta de la situación no dijo alegremente como son acciones mías acaso será mejor que vaya yo a no ser que vayamos los dos pero su mirada encontró la de su marido y al notar su expresión se rectificó el se rectificó enseguida diciendo no iré yo sola priam mostró la satisfacción que experimentó no pudo remediarlo alicia después de haber fregado y arreglado meticulosamente el servicio del almuerzo se marchó y priam se quedó solo con sus ideas acerca de la vida de casado y de las cuestiones fiscales alicia era positivamente el espejo de la discreción nunca desde aquella observación acerca de los ahorros en el gran hotel babilónico observación que por cierto quedó sin respuesta había sometido a su marido a requisitoria alguna referente a dinero nunca le había hablado de los medios de que ella disponía salvo alguna frase suelta de vez en cuando al asegurarle que había lo suficiente alicia había rechazado siempre los billetes de banco que él le había ofrecido diciéndole constantemente que los guardase para cuando hubiese necesidad nunca había hablado de su vida pasada ni le había insinuado a él que le contase la suya era una de esas mujeres para las cuales parece que no existe ni el pasado ni el futuro y que solamente se hayan ocupadas con la importancia del presente tanto él como ella confiaban respectivamente en el juicio que cada uno tenía formado del valor y de la formalidad del otro y él por su parte era el último hombre en el mundo capaz de ser ministro de hacienda para priam el dinero era una señal un símbolo al que no concedía interés alguno pero que tenía que pasar por las manos de uno siempre le había sobrado el dinero hasta en el mismo patni la mayor parte de las doscientas libras esterlinas de enrique lit permanecían en su bolsillo por su propia voluntad consignada en su testamento tenía una libra a la semana y de tal libra sólo gastaba unos chelines sus distracciones eran el tabaco que le costaba unos dos peniques diarios pasear por los alrededores recreándose en los colorines y rarezas de las calles lo cual apenas le costaba nada y la lectura tres tiendas de libros había en patni en las que todo lo excelso en literatura podía adquirirse a razón de cuatro peniques y medio por tomo dedicando a la lectura todo el tiempo disponible no podía leer más de lo que representaban nueve peniques por semana así pues estaba en realidad ahorrando dinero podría decirse que debía haber obligado a alicia a que aceptase alguna cantidad pero la idea de imponerse en este sentido no se le había pasado por la imaginación en su concepto de las cosas el dinero no había sido nunca para él una cuestión de importancia y urgencias suficientes para dar motivo a un marido para discutir con su mujer todo cuanto él tenía estaba siempre a la disposición de esta y ahora de repente el dinero había adquirido ante sus ojos cierto carácter de urgencia esto era perturbador de veras no estaba asustado sino simplemente molesto si hubiera sabido alguna vez lo que era necesidad de dinero y no hubiese sido capaz de adquirirlo probablemente se habría aterrado acobardado pero tal situación le había sido desconocida ni una sola vez en su vida había reparado en cambiar oro por miedo de que se le acabase ahora toda clase de problemas se agolpaban a su alrededor salió a dar un paseo para huir de tales problemas pero estos no le abandonaban paseó por las mismas calles que tanto le habían deleitado por la mañana pero se encontró con que habían cesado de distraerle seguramente que aquel no era el padney ideal en que había estado antes parecía que era otra localidad con el mismo nombre la mala administración de una fábrica de cerveza situada a 150 millas de londres y la ocurrencia de los obreros británicos de dejar de beber sus acostumbradas pintas en varias docenas de tabernas diseminadas aquí y allá habían derrocado de la manera más inesperada los cimientos del sistema de filosofía práctica de padney los carteles de padney eran sencillamente cursis el comercio de padney vasto y fútil y el expendedor de tabaco un burgués estúpido y un espíritu estrecho y así todo lo demás alicia y él se encontraron a la puerta de su casa al regresar los dos precisamente al mismo tiempo ella de la city él de su paseo nada dijo ella en cuanto estuvieron dentro la cosa está revuelta no hay duda ninguna es cosa hecha no recibiré este año ni un penique y creen que el año que viene tampoco y las acciones siguen bajando según me han dicho nunca he oído cosa semejante y tú brian sin vacilar convino en que no efectivamente después que subió al primer piso y descendió de nuevo a la planta baja la actitud y la expresión de alicia cambiaron súbitamente bueno dijo que recibamos algo o no es la hora de tomar el té de modo que vamos a tomarlo yo no tengo genio para estar apurada he pensado hacer unos pasteles después de tomar el té ya verás si los hago y el té fue acaso más entretenido que de ordinario después del té priam la oyó cantar en la cocina por lo cual levantóse de su asiento y fue a reunirse con ella allí estaba alicia con los brazos remangados y un amplio delantal sobre su exuberante seno amasando harina priam de buena gana le hubiera dado un beso y un abrazo pero no acostumbraba a hacer tales cosas fuera de su tiempo reglamentario hola dijo ella riendo mira mira ya ves que no me apuro no tengo genio para apurarme avanzada la tarde él volvió a salir pero como una persona que tiene motivos para salir sin llamarla atención había tomado en efecto una importante y crítica determinación pasó furtivamente de werther road a high street y detúvose un momento ante la tienda de objetos de escritorios de stowley que es al mismo tiempo librería y comercio de artículos de viaje y de colores y barnices entró en la tienda ruboroso y temblando un hombre de 50 años a quien la curva abdominal no le dejaba ver sus propios pies y pidió ciertos tubos de colores una joven muy lista y vivaracha que parecía conocer al dedillo todo lo referente a las artes gráficas trató de hacerle comprar una magnífica y complicada caja de pinturas que al abrirse presentaba un caballete y un taburete y contenía una paleta de la forma y tamaño preferidos por el difunto Edwin Long de la Real Academia una selección de colores aprobada por el difunto Lord Layton presidente que fue de la Real Academia y un aceite secante usado decía la joven por Worcester Brian Farr salió de la tienda sin comprar aquel aparato de confeccionar obras maestras pero no pudo escapar sin adquirir una caja para bocetos que no tenía la menor intención de comprar aquella señorita era demasiado comprometedora temió ser muy brusco y lacónico con ella hasta el punto de que se volviera hacia él y le dijese que todas sus precauciones para guardar el incógnito eran inútiles pues le había reconocido y sabía que era Brian Farr se sintió culpable y le pareció que por todas partes mostraba su culpabilidad conforme marchaba a toda prisa a lo largo de High Street hacia el río con la caja de bocetos le pareció que un plisman le observaba con aire hostil y se preparaba contra él como diciéndole mira mira esto no es lo tratado tú debes estar en la abadía de Wensmista y habrá que encerrarte si eres muy insolente era la hora de la marea baja deslizóse hacia la orilla cubierta de grava un poco más abajo del muelle donde atracaban los vaporcitos y escondióse entre los pilares mirando a su alrededor como asustado como si hubiese cometido un crimen o fuera a cometerlo luego hizo alto abrió la caja de bocetos preparó la paleta y ensayó en su propia mano la elasticidad de los pinceles contempló el panorama que se extendía ante él e hizo un croquis una impresión de lo que veía realizó su obra rápidamente en menos de media hora durante su vida había hecho miles de notas de color semejantes a aquella y todas las había conservado nunca se desprendía de sus bocetos sin duda alguna su primo Duncan los poseería ya si había descubierto su domicilio en París terminado el croquis lo inspeccionó detenidamente observándole con los ojos medio entornados y manteniendo la pintura a una distancia de unos tres pies estaba bien salvo algunos apuntes hechos con lápiz en momentos de distracción y prontamente destruidos después aquel era el primer croquis que había hecho después de la muerte de enrique Lick pero era muy bueno no hay duda acerca de quién lo ha hecho murmuró él mismo y esto es lo malo cualquier inteligente lo reconoce en un minuto sólo hay un hombre capaz de hacerlo así no tengo más remedio que tratar de hacerlo peor dicho esto cerró la caja con estrépito al descubrir que una pareja amorosa estaba a la vista la pareja desapareció mostrando gran disgusto al ver que le habían robado su escondite entre los pilares del muelle Alicia estaba a punto de terminar la confección de sus pasteles cuando volvió a casa al obscurecer hasta él llegó el delicioso olor de la repostería trepando rápidamente escaleras arriba escondió lo que llevaba en un desván vacío en lo alto de la casa y después se lavó las manos con especial cuidado para desterrar todo indicio de olor a pintura a la hora de la comida trató de adoptar el aire más inocente Alicia siguió mostrándose alegre pero se veía que su contento era forzado hablaron naturalmente de la situación resultó que ella tenía alguna reserva en el banco lo suficiente para resistir unos seis meses él le dijo entonces con cierta petulancia que nunca habría la menor dificultad por cuestión de dinero que él tenía dinero y que siempre podría ganar más a lo cual respondió ella si piensas que voy a dejarte ir a buscar colocación para ponerte a servir de nuevo estás equivocado de eso no hay que hablar y sus labios manifestaban firmeza y resolución esto le conmovió Brian nunca podía recordar por más de media hora cada vez que era un sirviente retirado y verdaderamente Alicia no acostumbraba recordarle este hecho pero la idea de considerarse ocupado como ayuda de cámara le parecía mitad ridícula mitad trágica tanto valía él para ayuda de cámara como para corredor de comercio o para hacer ejercicios de funambulismo en el alambre no estaba pensando en eso contestó a la manifestación de Alicia entonces en qué pensabas preguntó ella no lo sé contestó él vagamente porque mira añadió Alicia todas esas cosas que anuncian trabajo en casa escribir sobres vender gramófonos en comisión etcétera no valen nada todo eso es música ya lo sabes Brian no pudo contener un estremecimiento a la mañana siguiente compró un lienzo de 36 por 24 pulgadas y pinceles y tubos y subrepticiamente llevó todo ello a la buhardilla afortunadamente era el día en que iba la asistenta y Alicia estaba muy atareada para ocuparse de él con una mesa vieja y la bandeja de un baúl se arregló un sustituto para un caballete y comenzó a pintar un mal cuadro tomado del boceto hecho el día anterior pero en menos de un cuarto de hora descubrió que para pintar mal tenía las mismas condiciones que para ser criado le fue imposible sentimentalizar los tonos y falsificar el valor de las perspectivas en una palabra apartarse de la realidad le fue sencillamente imposible sólo el intento de hacerlo le enojó todos los hombres son capaces de quedarse en las manifestaciones de su actividad por bajo del nivel a que son capaces de llegar y el mismo Brian Farr en muchos sentidos podía hacer lo mismo pero no pintando como artista solamente podía producir lo mejor dentro de sus facultades únicamente podía representar la naturaleza como él la veía era pues cuestión de instinto más que de reflexión el no poder hacer una labor artística de grado inferior al que era capaz de alcanzar en tres días durante los cuales se arregló para que Alicia no entrara en la buhardilla ya con excusas ya echando la llave concluyó el cuadro y olvidó todo lo que no era su profesión Brian cambió fue otro hombre un hombre lleno de excitación vive Dios exclamó mirando la pintura aún puedo pintar los artistas suelen hablar así consigo mismos el cuadro era admirable qué atmósfera qué poesía y qué profunda fidelidad en la representación de la naturaleza era un cuadro como los que tenía la costumbre de vender por ochocientas o mil libras esterlinas antes de su enterramiento en la abadía de Westminster y lo malo era también que llevaba el sello la firma de Brian Farr en todo el lienzo lo mismo que el boceto fin de la sección número 24 sección número 25 de enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo séptimo La confesión Aquella noche estuvo Brian muy excitado y no parecía preocuparse en disimular su excitación la verdad era que no hubiera podido disimularla aunque hubiera querido la fiebre de la producción artística se había apoderado de él con todos sus afanes y todas sus agotadoras alegrías su genio había permanecido ocioso como un león en la espesura de la selva y surgía ahora fuerte vigoroso acometedor meses llevaba sin tocar un pincel meses habían transcurrido en que su espíritu había evadido deliberadamente la cuestión de pintar contentándose solo con la contemplación de la belleza una semana antes si con toda formalidad se hubiese preguntado a sí mismo si sería capaz de volver a pintar pudiera haberse respondido acaso no tal es la ignorancia en que el hombre se encuentra respecto de su propia naturaleza y a la sazón el león de su genio se había abalanzado sobre él rugiendo con estrépito y poniéndole las garras en el pecho vio entonces claramente que aquellos meses últimamente transcurridos habían sido una simple pausa un intermedio que no tenía más remedio que pintar o se volvía loco y que todo lo demás le importaba un comino vio también que solo podía pintar de una manera a la manera de Brian Farr y si se descubría que Brian Farr no estaba enterrado en la abadía de Westminster si surgía el escándalo y algún disgusto legal bueno tanto peor pero no tenía más remedio que pintar no por dinero cuidado incidentalmente ganaría dinero por supuesto pero había olvidado enteramente que la vida tiene un aspecto financiero así pues paseaba agitado por el comedor de la casita de Werther Road confinado entre la mesa y el aparador y acercándose de cuando en cuando a la chimenea al lado de la cual solía sentarse Alicia con su aparato de surcir sobre las rodillas y las gafas puestas pues usaba gafas cuando tenía que mirar detenidamente objetos muy oscuros la estancia no tenía nada de artística en su mobiliario y decorado por más que para el estilo de Patney estuviese muy propia con un par de grabados de B.W. Leder de la Real Academia empapelada con un papel demasiado realista con muebles de color castaño oscuro una alfombra con las características de un ama de gobierno retirada que se ha dado a la bebida y una nube negra en el techo encima de los mecheros del gas afortunadamente estas cosas no le molestaban porque no las veía cuando sus ojos no se posaban sobre las cosas bellas no estaban en el mundo de la realidad su única idea acerca del mobiliario de una casa era una butaca cómoda Enrique le dijo su mujer ¿no te parece que estarías mejor sentado? la voz sosegada del sentido común le detuvo en sus vueltas y revueltas miró a Alicia y ella quitándose las gafas le miró a él el dije de la cadena de su reloj colgaba suelto Brian tenía necesidad de hablar con alguien y allí estaba su mujer no sólo la persona más conveniente sino la más apropiada para ello sintió pues un tremendo impulso de decírselo todo ella le comprendería como siempre le había comprendido además Alicia nunca se asombraba sucediese lo que sucediese los acontecimientos más extraños al afectarla a ella se transformaban en sucesos verídicos comunes y corrientes de la vida ordinaria tal ocurrió con el desastre de la compañía cervecera aceptó el hecho como si la bancarrota de las cervecerías fuese un espectáculo que pudiera presenciarse en cada esquina sí era lo mejor hablaría con ella hacía tres minutos no tenía intención de decir nada ni a ella ni a nadie su decisión fue de un instante comunicar a Alicia su secreto conduciría naturalmente a hablar del cuadro que acababa de pintar oye Alicia dijo tengo que hablarte está bien contestó ella pero me alegraría que me hablases sentado yo no sé qué te pasa desde hace uno o dos días Brian se sentó en aquel momento le pareció que entre ellos no existía una positiva intimidad su matrimonio le pareció en cierto modo un hecho extraño artificial no sabía que requiere algunos años el establecer una verdadera intimidad entre marido y mujer pues bien dijo sabrás que mi verdadero nombre no es Enrique Lick calla con que no es ese tu nombre exclamó ella y qué importa eso Alicia no manifestó pues la menor sorpresa al oír que Enrique Lick no era su verdadero nombre realmente era una mujer sabia que conocía todas las rarezas de este mundo y que se había casado con él sencillamente porque él era él porque él existía y se conducía en la vida diaria de un modo peculiar que tenía para ella sus encantos aunque ella no hubiera podido describirlos siempre que no hayas cometido un asesinato o algo así añadió ella con su tranquila sonrisa mi verdadero nombre es Brian Farr dijo él ásperamente esta aspereza era motivada por su natural cobardía yo creía que el nombre de Brian Farr era el del caballero a quien servías pues para decirte la verdad ahí es donde estuvo la equivocación dijo él con nerviosidad el retrato que te enviaron fue mi propio retrato si ya vi que lo era y que quiero decir que fue mi ayuda de cámara el que murió no fui yo atiende lo que ocurrió fue que cuando acudió el médico creyó que Lick era yo y yo no le desengañé por miedo a las molestias que se me venían encima le dejé pues que se escurriera y había además otras razones ya sabes que yo soy tan no sé de lo que hablas ni entiendo lo que dices exclamó ella que no lo entiendes pues es muy sencillo yo soy Brian Farr y tenía una ayuda de cámara que se llamaba Enrique Lick Este murió y creyeron que el muerto era yo pero no fue así Brian vio que el rostro de Alicia cambió de expresión pero inmediatamente se rehizo entonces es Enrique Lick el que está enterrado en la abadía de Westminster en tu lugar Alicia dijo esto con voz muy suave y persuasiva al mismo tiempo volvió a ponerse las gafas y a coger su larga aguja así es por supuesto y entonces él soltó toda la historia hasta el final volviendo a los detalles del principio no dejó por referir ni un por menor ni de mencionar a todos los que habían intervenido excepto a Lady y Sofía y Sofía en Wisdom ya veo ya observó Alicia y nunca has dicho a nadie una palabra ni una palabra pues yo en tu lugar seguiría guardando completo silencio respecto del asunto murmuró ella con acento persuasivo sería lo mejor en tu lugar no me apuraría comprendo ahora perfectamente cómo ha sucedido todo y me alegro de que me lo hayas dicho pero no te apures has estado excitado los dos o tres últimos días yo creía que era por la cuestión de mis intereses pero veo que no era por eso al fin y al cabo ello tenía que salir como ha salido ahora lo mejor que puedes hacer es olvidar eso así pues Alicia no le creyó juzgó increíble todo su relato y dicho como fue en Werther Road sonaba a fantástico parecía algo muy semejante a un mito Alicia había notado siempre ciertas rarezas en su marido sus repentinos regocijos por un matiz del cielo o ante la postura de un caballo en la calle por ejemplo eran verdaderamente extraordinarios tenía distracciones peculiares que ella no sabía explicarse estaba segura de que debía haber sido muy mala ayuda de cámara pero no se había casado con él para que la sirviese como tal ayuda de cámara sino como marido que él sufría bajo la pesadumbre de alguna ilusión la manifestación de tal ilusión cristalizó meramente en un resultado definitivo a saber ciertas vagas sospechas por parte de ella acerca de la mentalidad de su marido además era una ilusión una manía inofensiva y explicaba muchas cosas explicaba por ejemplo su estancia en el gran hotel babilónico aquello debió haber sido el principio de la ilusión alicia se alegró de conocer el grado peor de todos modos le quería más que nunca hubo un rato de silencio por fin ella lo rompió repitiendo con tono naturalísimo nada nada yo en tu lugar no diría nada lo olvidaría lo olvidarías inquirió él tocando con los dedos en la mesa claro que sí y sobre todo hagas lo que hagas no te apures insistió alicia y su voz tenía el tono halagador que emplea una enfermera con un niño o con un lunático Brian percibió entonces con toda claridad que su mujer no había creído una palabra de cuanto le había dicho y que con magnífica y calmosa seguridad lo que trataba únicamente era de llevarle la corriente Brian esperaba perturbar el espíritu de Alicia hasta lo más profundo esperaba que pasarían sentados hasta más de medianoche discutiendo la situación y en lugar de eso el efecto en su mujer había sido obtener un indulgente yo olvidaría eso y el que continuase con todo sosiego susurcido tenía que meditar y meditó profundamente fin de la sección número 25 sección número 26 de enterrado en vida de arnold bennet traducido por Vicente vera y lópez esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo 7i lágrimas enrique exclamó alicia a la mañana siguiente cuando priam echó a correr escaleras arriba ¿qué estás haciendo ahí? ella se había conducido como si no hubiera pasado nada era una de esas mujeres cuya prudente política consiste en dejar libres a sus maridos hasta donde consiente el más extremo límite de la paciencia pero tenía también sus nervios y estos habían llegado a afectarse por tres días enrique había observado una conducta misteriosa priam al oír la voz de alicia se detuvo y asomando la cabeza sobre la balaustrada contestó con voz extraña e insegura sube y míralo más pronto o más tarde tendría que verlo más pronto o más tarde la situación ya tirante llegaría a tal grado de tirantés que reventase con estrépito así pues priam decidió en un abrir y cerrar de ojos que el momento se presentase enseguida alicia subió y vio antes de terminar las escaleras que conducían al sotabanco empezó a olfatear y cuando priam abrió la puerta del local para que ella entrase comenzó a decir qué olor a pintura ya ayer me pareció si hubiera sido lo bastante competente hubiera dicho qué olor a obras maestras pero su capacidad pero su capacidad su inteligencia se desarrollaban en otros campos seguramente has estropeado la silla del cuarto de baño esta exclamación se le escapó a alicia cuando al entrar en el sotabanco vio el reverso del cuadro que priam había colocado efectivamente en la silla del cuarto de baño silla que ella había transportado allí el día anterior alicia se dirigió después hacia la ventana y desde allí pudo ver perfectamente la pintura esta resplandecía con todo su esplendor a la luz de la mañana aparecía magnífica era perfecta compañera de otras obras procedentes de la misma mano y distribuidas por los museos de Europa tenía la calidad inapreciable al mismo tiempo noble y atractiva que distinguía toda la labor artística de priam aquel cuadro transformaba el sotabanco y miles de aficionados y de estudiantes habrían acudido allí desde San Petersburgo a San Francisco a contemplar aquella maravilla con la cabeza descubierta y frío en la espalda si hubieran sabido que estaba en aquella buhardilla y se les hubiera permitido la entrada Brian mismo estaba satisfecho encantado entusiasmado permanecía en pie ante el cuadro mirando alternativamente a su obra y a Alicia nerviosamente como una madre cuando su cuñada viene a ver al niño recién nacido Alicia por su parte no decía nada tuvo primeramente que hacerse cargo de que su marido no había sido con ella bastante expansivo puesto que la había tenido en completa ignorancia respecto a la índole de sus secretas habilidades después de esto tuvo que darse cuenta del cuadro que tenía a la vista ¿Has hecho tú eso? preguntó con ingenuidad sí respondió él con toda la naturalidad que pudo porque te extraña y luego hablando consigo mismo pensó esto le hará ver que no estoy loco esto le producirá verdadero asombro estoy segura de que es muy hermoso dijo afablemente pero sin la menor señal de convencimiento ¿Y qué es eso? ¿Es el puente de Puckney? Sí respondió él eso me ha parecido eso he creído que tenía que ser no sabía que pintases es magnífico para un aficionado dijo esto con acento seguro pero afable y buscó con su mirada la mirada de Pryam era su método lleno de tacto demostrar a su marido que no había tomado muy en serio el relato que le había enjaretado la noche anterior y él fue quien bajó los ojos no ella y como Alicia diese algún paso más hacia el lienzo él exclamó con gran vivacidad no 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 te acerques más estás justamente a la distancia de vida oh está bien si no quieres que vea la pintura más de cerca dijo ella procurando no contrariarlo qué lástima que no hayas puesto un ómnibus en el puente hay uno exclamó él aquí está y señaló en el lienzo ah sí ya lo veo pero sabes creo que parece más un furgón de carter potterson que un ómnibus debías haber puesto en él algún letrero union shack o vanguardia y entonces la gente estaría segura de lo que era pero es muy hermoso supongo que aprenderías a pintar con tu pero no terminó la frase y añadió qué línea roja es esa que hay detrás es el puente del ferrocarril murmuró Brian claro que lo es qué torpe soy podías haber puesto un tren pasando por él lo malo de los trenes en los cuadros es que nunca parece que están marchando pero yo lo he notado en el tamaño que presentan los carros de mudanza no lo has notado tú pero si pones una señal de aviso delante del tren la gente comprenderá que se ha parado no estoy segura de si en el puente hay señal para eso Brian no hizo observación alguna y ya veo la taberna del alce a la derecha acabas de entrar en ella puedo reconocerlo muy fácilmente y cualquiera podría Brian continuó callado y qué vas a hacer con esto preguntó ella afablemente pues voy a venderlo querida mía respondió él con viveza puede que te sorprenda saber que este lienzo vale por lo menos ochocientas libras esterlinas menudo escándalo se armaría en Bond Street y en todas partes si supieran que estoy pintando aquí en lugar de estar pudriéndome en la abadía de Westminster no intento firmarlo muy rara vez he firmado mis cuadros y ya veremos lo que resulta me han pagado mil quinientas libras esterlinas por pequeñeces que no valían ni con mucho lo que es de lienzo pero pienso darlo por lo que ofrezcan pronto necesitaremos dinero los ojos de Alicia se preñaron de lágrimas vio que su marido estaba mucho más loco de lo que se había imaginado pues no hablaba de ochocientas y de mil quinientas libras esterlinas por mamarrachos pintados que no decían nada a la vista cuando se podían comprar cuadros verdaderos con lagos y montañas perfectamente acabados en las tiendas de los vendedores de marcos en high street por tres libras cada uno y él deliraba hablando de cientos y de miles de libras Alicia vio que aquella extraordinaria noción acerca de que él era capaz de pintar era consecuencia natural de la patética manía de la cual había dado muestras la víspera y comenzó a hacer cálculos de lo que vendría después ¿quién podría calcular las simientes de locura que habría en un hombre así? nada nada un loco inofensivo pero loco al fin y al cabo recordó entonces perfectamente la desagradable extrañeza que le causó el saber que estaba parando en el gran hotel babilónico a su propia costa como si fuera un millonario juzgó aquello entonces como una cosa rara pero no lo tuvo por acto de locura ahora veía que era un signo de su enajenación mental y lo peor de la locura inofensiva es que en cualquier momento puede convertirse en agresiva no había más que un camino uno solo mantenerle tranquilo librarle de toda clase de perturbaciones y alarmas era una alteración del espíritu la que había traído aquellos trastornos mentales la muerte de su amo le había trastornado y ahora se había descompuesto de nuevo por la desgraciada ruina de la compañía cervecera alicia dio un paso hacia él y se detuvo vacilando tenía que formar el plan de campaña en el momento tenía que acudir a todo su ingenio y hacer uso de él cómo podría inspirarle confianza acerca de su absurdo cuadro ella había notado ya la extraña expresión que a veces tenía la mirada de su marido una expresión infantil que era desmentida por la barba gris y por las proporciones de su talla priam se echó a reír y siguió riendo hasta que al acercarse a ella notó las lágrimas que llenaban sus ojos entonces cesó su risa ella comenzó a jugar con las solapas de la americana de su marido repitiendo cariñosamente al mismo tiempo es un cuadro magnífico si quieres yo veré si lo puedo vender pero por dios enrique que que no te apures por la cuestión del dinero lo tendremos a montones no hay motivo alguno para que te apures ni te enojes no quiero verte apurado por qué estás llorando preguntó él sordamente pues solo porque creo que eres muy bueno al tratar de ganar dinero así pero no lloro dijo mintiendo después echó a correr escaleras abajo llorando de veras aquello le pareció a Brian excesivamente cómico pero juzgó que lo mejor sería no seguirla a menos que también llorase él enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público capítulo vii un mecenas de las bellas artes un período de calma siguió á la crisis en los asuntos de la casa número de huerther rowe continuó pintando pero ya sin necesidad de hacerlo en secreto sus pinturas no eran objeto de conversacion tanto priam como alicia huian el tocar tal punto ella por tacto y él porque las ideas de su mujer respecto al arte parecianle carecer de sutileza en todo matrimonio hay siempre algun asunto ordinariamente varios que el marido no quiere tratar con su mujer precisamente por respeto hacia ella difícilmente podía imaginar priam que alicia le creyera loco o camino de serlo él pensaba que su mujer le tenía por algo chiflado pues casi todos los artistas lo son en concepto de los no artistas ya estaba acostumbrado a ello el mismo enrique lick le tenía por chiflado y en cuanto a la actitud de incredulidad de alicia respecto a la relacion de su identidad no lo consideraba motivo suficiente para acusarla de que pudiese tratarle de mentiroso o de loco reflexionando sobre ello se persuadió de que alicia consideraba todo el relato como una broma pesada como uno de sus impulsivos y caprichosos ensayos en el campo de lo absurdo así pues la marcha evolutiva de los sucesos quedó aparentemente detenida en huerta road durante tres días completos al cabo de ellos ocurrió una cosa singular que reanudó el curso de los acontecimientos priam había salido por la mañana temprano y seguido el camino de la orilla del río tomando apuntes así llegó hasta barnes desde donde volvió por las praderas y upper richmond road a high street al llegar al encuentro de estas dos calles hallose en la acera del sur mientras que la tienda de su proveedor de tabaco estaba en la acera del norte cerca de la esquina no le hacía falta tabaco pero algo extraño que observó en la tienda fue causa de que cruzara la calle el aspecto del escaparate fue lo que llamó su atención detuvose en el refugio de peatones del centro de la calle y volvió a mirar no necesitó avanzar más su cuadro relativo al puente de padney estaba en medio del escaparate quedose mirándole con fijeza priam creía en sus ojos pues sus ojos eran la parte más refinada de su organismo y nunca le habían engañado pero si hubiera sido un hombre dotado de vista común y vulgar difícilmente hubiese dado crédito a lo que su vista le decía el lienzo estaba en el escaparate pero le habían puesto un marco barato de los que se usan para los cromos anunciadores de barcos de sopas y de tabaco priam estaba casi seguro de haber visto el mismo marco dentro de la tienda alrededor de un cromo anunciando el rapé de teddy el estanquero había quitado probablemente el marco al aristócrata del siglo XVIII con los dedos en la nariz y en lugar de éste había colocado el puente de padney de todos modos el marco era como media pulgada más largo que el lienzo si bien el hueco que quedaba era poco perceptible el marco ostentaba un gran letrero que decía se vende y alrededor había cigarros de los dos hemisferios desde los siak whiffs a penique la pieza hasta los magníficos y costosos murias cigarrillos de todas las clases y marcas imaginables multitud de muestras del tabaco anunciado boquillas y pipas de ámbar de espuma de mar y de otras materias patentadas y con los diagramas de su secreto mecanismo petacas y pitilleras de todas suertes cajitas de bolsillo fabricadas con aluminio y otros metales etc exhibido en medio de todo aquello el cuadro de priam no podía aparecer más incongruente él mismo se avergonzó al verle desde el refugio del centro de la calle parecíale que la misma incongruencia del espectáculo atraería inevitablemente la atención de los transeúntes llegando estos poco a poco a formar grupos que interceptarían la circulación y que cuando algún individuo no completamente lego en arte se percatara de la calidad de la obra comenzaría la inquisición periodística y la curiosidad pública con todas las perturbaciones consiguientes se asombró entonces de que hubiera podido soñar en que quedase oculta su identidad artística a la vista del lienzo cada pulgada de éste gritaba en una exposición de pinturas en londres parís roma milán munich nueva york o boston hubiera sido el blanco de atónitos admiradores era una obra enteramente análoga a su celebrado puente de austerlitz que estaba en el luxemburgo y ni el marco de imitación de oro ni la extremadamente variada colección de mercancías que le rodeaban ocultarían su mérito sin embargo no había señales de grupos la gente pasaba por delante como si no hubiera una obra maestra de arte a diez mil millas de distancia por un instante una criada llevando un pan en sus sanguíneos brazos detuvo se ante el escaparate y lanzó una mirada pero enseguida marchó de allí a toda prisa el primer impulso de brian fue precipitarse dentro de la tienda y pedir al comerciante una explicación del suceso pero inmediatamente se contuvo comprendió que naturalmente la presencia del cuadro en aquel escaparate era debida a gestiones de alicia brian pues emprendió lentamente el camino de su casa el ruido de la llave al girar en la cerradura hizo acudir a su mujer al portal en el mismo momento en que él abría la puerta enrique dijo alicia dando muestras de gran excitación tengo que contarte una cosa pasaba esta mañana por delante de la tienda de mister ilmer precisamente cuando estaba arreglando el escaparate y se me ocurrió que podría poner allí tu cuadro entré en seguida y se lo pregunté me dijo que con mucho gusto si lo tenía dispuesto inmediatamente de modo que vine a casa corriendo y se lo llevé él procuró el marco escribió el letrero y contestará en tu nombre a las preguntas que se le hagan nadie habría estado más amable debes ir y ver cómo ha quedado el cuadro no me extrañaría que se vendiese brian no dijo nada por el momento no pudo después preguntó qué ha dicho mister ilmer del cuadro oh exclamó su mujer con presteza no puedes esperar que mister ilmer comprenda de estas cosas no está en su campo pero ha tenido mucho gusto en complacernos ya he visto que todo se ha arreglado perfectamente bien dijo priam discretamente está bien almorzamos era cosa curiosa las relaciones de su mujer con mister ilmer ella fue quien le recomendó este individuo cuando en la primera mañana de su residencia en patney preguntó hay algún estanquero decente en esta feliz región priam sospechó que si no hubiera existido la esposa de mister ilmer postrada en cama e incurable tal vez fuese alicia a la sazón la señora de ilmer sospechó en ilmer una pasión sin esperanza por alicia pero se alegró mucho de que el destino no hubiese puesto a alicia en los brazos de ilmer priam ya no podía imaginarse sin alicia esta a pesar de que el destino no hubiese puesto a alicia en los brazos de ilmer de sus ideas acerca de las artes gráficas era su aire su atmósfera su oxígeno y era también su paraguas que le protegía contra el chaparrón de las circunstancias desagradables pero cosa curiosa el proceso del amor porque el poder del amor era el que había expuesto su cuadro en el escaparate del expendedor de tabaco mas cualquiera que fuese el poder que había colocado allí la pintura parecía que no había poder bastante fuerte para sacarla de allí transcurrieron semanas y semanas expuesta en el escaparate y ni atrajo la atención de las gentes ni produjo sensación de ninguna clase ni una palabra en los periódicos londres el centro del mundo artístico reconocido así por todos continuaba sosegadamente su camino el único resultado inmediato fue que priam cambió de proveedor de tabaco y la dirección de sus paseos pero al fin ocurrió otro acontecimiento singular una tarde alicia toda radiante puso cinco libras esterlinas en cinco piezas de oro en la mano de priam se ha vendido tu cuadro en cinco guineas exclamó llena de gozo eilmer no quería absolutamente nada para él pero yo he insistido en que se quedase con los cinco chelines sobrantes me parece que esto es espléndido sencillamente espléndido por supuesto yo siempre dije que el cuadro era muy hermoso el hecho fue que aquella asombrosa venta que había producido la considerable suma de cinco libras esterlinas de una pintura hecha por su enrique en la buhardilla de su casa amplió sus ideas respecto a la habilidad artística de su esposo ya no pudo considerar sus pinturas como el capricho de un loco indudablemente había algo en ellas y naturalmente trató de persuadirse a sí misma de que había conocido desde el primer momento ese algo el cuadro fue comprado por el excéntrico propietario del hotel del alce situado en aquella parte de la ribera del támesis y lo compró en la tarde de un domingo en que se hallaba no precisamente ebrio pero sí en un estado más optimista del que suele considerar correcto la sociedad inglesa agradóle el cuadro porque en él podía reconocerse indubitablemente el bar de su hotel mandó hacer un macizo marco dorado y colgó el cuadro en su salón desdichadamente su carrera de mecenas de las bellas artes fue cortada en flor por un certificado dado por los médicos mediante el cual fue confinado en un manicomio hacía años que se venía diciendo en padney que el tal personaje terminaría en una casa de locos y todo padney tenía razón fin del capítulo séptimo fin de la sección número 27